Gracias Jesús, repita conmigo Jesús, hoy queremos que tú nos impastes, tócalos con tu presencia, ahora, ahora, ahora la palabra gloria, ahí está, cuantos hablan la gloria, ahí está, deja que ni te toque, mira mira, ahí está, ahí está, ahí está mi alma la palabra gloria, ahí está, ahí está Y la rosa sana No hay nadie como Dios Dios está aquí, mi hermano Sigue peleando la batalla Dios está aquí en el nombre de Jesús Gracias, papá Dar una bendición extraordinaria Bendíselo, papá Y abatado, Dios mío Una bendición fuera En este día en el nombre de Jesús Con toda la gloria Y a su nombre En este día en el nombre de Jesús